¿Qué haces, Ali? ¡Para! Para construir la base de 15 metros, Parker cuenta con tres camioneros que depositan 18 cargas a la hora. Aarón tiene cuatro años de experiencia. Parker nos ha dado tres días. Espero que lo consigamos. Es un plazo apretado. Matt es nuevo en la minería. Hago lo que puedo. No se puede pedir más. Y el nuevo fichaje, Ali, que ya ha trabajado para Tony Beats. Hay que encontrar oro. Tengo confianza. Y me veo muy bien. No tengo ninguna duda. No hay fallo. Subo a la colina sin problema. Un momento. El camión está haciendo cosas raras. ¿Qué hace? ¡Willi! ¡Mira! ¿Pero qué demonios hace? No, 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 no. ¡Ay, Dios! Vale, estoy atascado. El volquete tiene que ir marcha atrás hasta el borde para depositar su carga. Pero Ali se ha acercado demasiado. No sé qué experiencia le ha dicho a Parker que tiene, pero me parece que la ha adornado un poco, por decir algo. Intentaré remolcarte por la caja. Tranquilo. Vale, esto no es estable. Date prisa. Se está hundiendo por un lado. ¡Demonios! ¡Maldito día! Vale, despacio. Sí. Vale. Retrocede, Willy. Un poquito más. Vale. Suéltalo. Este tío me provocará un aneurisma. Madre mía. Por los pelos, ¿eh? Casi la fastidio, pero bien. De puro milagro. Estos dos hombres que trabajan conmigo tienen todo mi respeto. El trabajo en equipo es importante. Y pienso formar parte de este equipo mucho tiempo. Oh, tal como van las cosas. Creo que este tío batirá el récord de menor permanencia en esta mina. O espabila de una vez. O nuestra temporada se frenará en seco. Para construir la base de la Scrucifer lo antes posible, un camión tiene que estar cargando, otro descargando y otro en marcha en todo momento. Pero, ¿qué narices hace? Atrás. Atrás, hombre. Atrás. Atrás, maldita sea. Retrocede, 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 retrocede. Oye. Para. Oye, para. No te contraté porque no sabías conducir estas máquinas. Te contraté porque me dijiste que sabías lo que hacías. Sí, Parker. Así que si sabes lo que haces, hazlo. Si no lo sabes, tenemos un problema. Madre mía. Me dijo que tenía experiencia. Si me dices que tienes experiencia, más vale que la tengas. Más te vale que sepas lo que haces. Espero que espabile de una vez y que haga su trabajo, porque tenemos que construir la base y tenemos mucha prisa. El equipo de Parker trabaja día y noche para construir la nueva base de la Scrucifer para poder poner la planta a funcionar. Mañana quiero empezar a trasladar la planta allí. Así que tenemos que terminar todo esto hoy. Todavía estamos en ello, pero no nos falta mucho. Al final de la jornada debería estar listo. Tenemos a Ali, que está retrasando un poco las cosas. Pero le hemos metido presión a ver si conseguimos que espabile y se mueva de una vez. Creo que esta es mi última oportunidad. Y la verdad, no puedo cometer más errores. Anoche me leí el manual de este camión, así que creo que ya lo controlo. ¡Ve hacia adelante! ¡Hacia adelante! Estamos intentando construir la base para Scrucifer, para que esté más elevada. Tenemos un buen sistema en marcha. Funciona en ambos sentidos. Brennan viene con la pala y alisa la superficie para tener otro nivel. Tenemos que terminarla ya. Y si hay un milagro, veremos oro esta temporada. No podemos permitirnos más errores. ¿Qué haces, Ali? ¡Para! Vale, lo hemos liado. Willy, ven aquí. Este probablemente es el fin de Ali. Sal de ahí. ¡Levántala! ¿Cuántas veces te he dicho que me da miedo este sitio? ¡Solo este! ¡Cógela, súbela y después retrocede. Esto es lo que pasa cuando contratas a gente que no sabe lo que hace. Este camión cuesta 600.000 dólares. Tienes que estar atento, tío. Tío, estoy atento. Es que... Vas a fastidiar la maquinaria. O peor, acabarás cargándote a alguien. Prestaré más atención. Sí, no hay fallo. Jefe, ¿cómo estamos? A ver... Debes tener cuidado con esos camiones, tío. Son dos pifias en dos días, ¿vale? Sí, lo comprendo. Pero cuando me diste el trabajo, te dije que no tengo mucha experiencia con esas máquinas. Tengo mucha experiencia con cargadoras. No me dijiste que no tenías mucha experiencia. Tío, cuando contrato a alguien nuevo, si no tiene experiencia y es sincero conmigo, eso lo entiendo. Y por eso no estoy siendo muy duro contigo. Sí, jefe, pero... Confía en mí. Puedo hacerlo. Hay que acabar esta base. Hay que construirla. Y... Si nos ayudas a hacerlo, bueno, espero que puedas conservar el empleo. Haré todo lo que pueda. Gracias. A ti. Te lo agradezco. Ahora voy a descargar. Normalmente despediría a un hombre por lo que ha pasado hoy con Ali. Pero somos pocos y tenemos que construir la base. Así que espero que haya bastado con la charla y empiece a prestar más atención. Así terminaremos la base mañana y él conservará su empleo. Hay bastantes cosas en marcha y hay que estar atento. Lo primero es empezar con la cinta vibratoria. Después pasar al apilador radial, después al elevador y por último la caja de material. Hay que tener mucho cuidado al montar la tolva porque si vierte donde no debe acabará todo aquí abajo. Para intentar terminar la base para la excluzifer, Parker ha retirado a Ali del camión de rocas y lo ha sustituido por Trey, que estaba manejando la cargadora que alimentaba a la virred. Intenta que no falte material en esa tolva. Es lo que nos está haciendo ganar dinero. Sí, vale. Sí, sí. Hay que estar atento a muchas cosas. A muchas cosas, tío. Ya, ya. Solo he trabajado cuatro días y ya me han trasladado aquí. Es mucha más responsabilidad, mucho más trabajo. Así que tengo trabajo para mucho tiempo. Estoy contento. Los bolquetes de roca no están hechos para mí, la verdad. Sinceramente, no me puedo creer lo que está pasando. Parker lo ha puesto en uno de los trabajos más importantes de toda la mina. Parece que aquí, si quieres ascender, solo tienes que ser un inútil en el trabajo para el que te han contratado y ya te pasan a algo más grande, mejor y más importante. ¿Pero qué narices hace ese tío? Vamos a buscar oro. Creo que Ali no es consciente de que tiene cubos enteros de oro en esa cargadora. Está tirando material por todas partes. Me duele hasta mirarlo. Aquí hay mucho oro y yo me aseguraré de que el 99,99% llegue ahí dentro. La temporada se me hará larguísima si tengo que aguantar esto tres meses más. Dos horas después, Parker no tiene elección y toma una decisión. A ver, tenemos problemas de seguridad, tío. Solo hay dos cosas que me importan, la seguridad de todo el mundo y los beneficios. Tengo que despedirte, Ali. Sí, no pasa nada. Vale. Sin rencores. Hablaré con Heather, contabilizará tus horas y te pagará. Gracias. Sí, señor. A usted. Dios, maldita sea.